Somos Sur TV, tu alternativa a la televisión latinoamericana en Norteamérica Sonos Sur TV, tu alternativa a la televisión latinoamericana en Norteamérica Sonos Sur TV, tu alternativa a la televisión latinoamericana Sin ciencia, sin educación, sin conocimientos, no hay desarrollo ¡Aplausos! 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 Reunidos esta noche para celebrar el 88 aniversario de la fundación de la Alianza Popular Revolucionaria Americana Como lo dijo el compañero Sol de Villa, acaecido en la Ciudad de México un 7 de mayo de 1924 A través de este acto simbólico, nosotros los sapristas reafirmamos la esencia de nuestra lucha, de nuestra ideología Y también reconocemos la vivencia del pensamiento de Aya de la Torre Quien, a través de una lucha azarosa, de sacrificios, de persecución, de destierro Instauró en el continente indioamericano La mejor expresión De la doctrina de Marx Y Engels Aplicada A la realidad Indioamericana Y él demostró Que la lucha y la supervivencia No era de la... En Sudamérica, en Indioamérica no era de clases sociales Sino era de pueblos Por eso él hablaba del pueblo continente Hablaba De que Teníamos que estar unidos De que en Indioamérica no tenían por qué haber Ejércitos Y que ese dinero Debía Aplicarse a la educación Y a la salud de los pueblos Y es así Que el país que más asimila estas enseñanzas Es Costa Rica Donde está el Partido de Liberación Nacional Con el gran Pepe Figueres A través del cual Por la influencia de Aya de la Torre Se hace la gran ciudad universitaria De Costa Rica Donde muchos Peruanos intelectuales Fueron a perfeccionarse En forma gratuita No importa si eran Apristas o no apristas Que sean Ciudadanos que quisieran superarse Y que probablemente En el devenir del pueblo Y de los horizontes Demarcarían Su destino Su ruta En pro De la comunidad Indioamericana Voy a referirme A ciertos aspectos históricos Como es así Que en 1924 Aya de la Torre Al ser deportado Por Leguía Llega a México Y en México Es recibido por el Secretario de Educación Que vendría a ser el Ministro de Educación Para nosotros José Vasconcelos Quien inicia la reforma Educativa De México Quien trae a una Pleiada De grandes literatos Escritores Hombres Intelectuales Del mundo Invita a Pablo Neruda A Gabriela Mistral Y a muchos Que se inclinan A un izquierdismo Radical Y muchos de ellos Pensaban Que Aya de la Torre Iba a seguir El camino de ellos Aya de la Torre Si Un marxista Pero un marxista Que vivía Que había estudiado Que había sufrido Y que conocía Que estaba Que había aprendido Lo que era la realidad Indoamericana Y en México Aya de la Torre Cuando recién llega Es influenciado Por todos Los peruanos Y por primera vez Y se puede decir Que este es uno De los hitos En la futura formación Del APRA Se unen los estudiantes Con los obreros Y mueren Hay dos héroes Muere un estudiante Alarcón Vidalón Alarcón Y muere Un trabajador Trambiario Quien Vivía en Barranco Y prestaba Su casa Aya de la Torre Para que Salomón Ponce Para que Aya de la Torre A veces Pudiera huir De la policía O de los soplones Cuando era perseguido Luego En esta diapositiva Se menciona La relación Con José Vasconcelos Y la revolución Estudiantil La reforma De la tierra Como les mencioné Antes De que Para Emiliano Zapata El grito En México Era tierra O muerte Y en el Perú Aya de la Torre Dijo es agua O muerte Y eso Hasta ahora Se sigue comprobando La ayuda A Alfredo Genriot Alfredo Genriot Era un diplomático Que había sido También deportado Por Leguía Y Aya de la Torre Señor Alfredo Genriot Que era un diplomático Recibe el llamado De Felipe Barrera De Nueva York Que era Se quiere decir Pues Uno de los millonarios Más grandes del Perú Y abandona México Y se traslada a Nueva York Y de ahí Ya pierde La comunicación El contacto Con Aya de la Torre La representación De los estudiantes Y obreros Como lo mencioné En antes Cuando hay Los héroes Alarcón Vidalón Y Salomón Ponce Somos Sur TV Tu alternativa A la televisión Latinoamericana En Norteamérica ¿Por qué Santiago Automobile? ¿Es sinónimo De buen servicio? Porque nuestros vehículos Son certificados Entregamos un call fax O historial de vehículo Y porque tenemos Nuestro propio taller Para una inspección final Antes de la empresa ¿Por qué Santiago Automobile No tiene competencia En los servicios? Porque tenemos Financiamiento fácil A la mejor tasa Seguro Placa Inspección El mismo día Y envío De la República Dominicana De puerta a puerta ¿Por qué Santiago Automobile Tiene fama De que sus precios Son los mejores? Tenemos la mejor conexión Con más de 15 años En el mercado Somos vendedores Al por mayor Y detalle No cuestionable Y más barato Que aquí Nada A ver Viña San Lorenzo Fundada a principios Del siglo XX Es la bodega Más representativa En el Valle De Surco Ya que conserva Esa tradición Vitivinícola Que hasta nuestros días Sigue vigente Tiene una capacidad De almacenaje De 250.000 litros Entre todas Sus variedades De vinos Secos Semisecos Y dulces Y sus piscos Macerados Es por ello Es por ello Es por ello Que hoy por hoy En el siglo XXI Viña San Lorenzo De la mano De su propietario Y fundador Don José Ugarelli Silva Ha desarrollado sistemas De almacenamiento Y embotellado Con tecnología De punta Que la posicionan Entre las mejores Bodegas Del país Y por supuesto De los Estados Unidos Gracias a Amílcar Baudi Importador Y distribuidor Exclusivo De los vinos De Don José Ugarelli Silva En los Estados Unidos Así que Pídelo En tu licorería Favorita O llama A los teléfonos Que salen En pantalla Y recuerda Que somos Orgullosos Embajadores De la marca Perú La justicia social El pan con libertad La justicia social Y el pan con libertad Donde pan Significa El trabajo social Y libertad Significa La libertad De conciencia De tu Poder escoger De acuerdo A tu conciencia De acuerdo A tus conocimientos De acuerdo A tus experiencias La ideología Política Que tú crees Que sea La más justa Lo cual Nos diferencia Totalmente De los régimes Totalitarios Donde si tú No perteneces Al régimen Entonces vas A la Siberia Esa es una gran diferencia Y en muchas polémicas Ha sido un punto Clave Para salir Victoriosos El Frente Único De Trabajadores Manuales Intelectuales Como lo mencioné Anteriormente Que es La Clave Como se puede Aplicar Con gran efectividad La doctrina De Marx Y Engels En Indoamérica Pero A través De pueblos A través De continentes Por eso Que haya En base A eso Dentro del programa Mayor del APRA Habla de la unidad Continental Avisorando Ya todas Estas cosas Que pasaban Y en diciembre De 1924 Anuncia El programa Mayor El programa Máximo Acción contra El imperialismo Yanqui Por la unidad Política De América Latina Por la Nacionalización De tierras Industrias Por la Internalización Y cuando Al llegar Al palacio De gobierno Su primer acto Es Izar la bandera Indoamericana Para mí Yo me saco El sombrero Para mí Y esto Nos lleva A que Ya creo Que ahora Que hemos avanzado En la vida A madurar Y a evaluar Las palabras Que muchas veces En nuestra juventud No aceptábamos Cuando hay En la torre Decía Cuando hay Objetivos Comunes Tenemos que estar Juntos Sin perder Nuestra identidad Y esto Que cosa Quiere decir Compañeras Y compañeros Que tenemos Que unirnos Hasta con el enemigo Así Hasta con el enemigo Yo estoy Ahora Como alguien Mencionó Presidiendo La Peruvia En Paré Tengo un desafío Enorme Como ustedes En New Jersey Como ustedes Sabrán Es la institución Probablemente La más importante Y la más grande De los peruanos En el exterior El año pasado El alcalde De Patterson No ha dejado Que el desfile Concluya En el estrado Que siempre Se acostumbra A construir Al frente En la universidad De Patterson Que es clásico Por casi 25 años Entonces Es uno De los desafíos Que tengo Vencer Por las buenas Por la diplomacia O si no Tendremos que ir A las cortes Pero tenemos Una jurisprudencia A favor de nosotros De que lo mismo Quiso hacer Con el desfile Dominicano Y los dominicanos Si fueron a la corte Federal Y triunfaron Entonces Tenemos algo Sobre que basarnos También Les diré De todos esos rumores Que seguían Que existían Que la Peruvia Amparais No tiene un reglamento Electoral Y ahora lo tenemos Que redactar Que la junta Electoral Aceptó la candidatura De un candidato A la presidencia Sin ser miembro De la institución Para que ustedes sepan Y ellos Se defendían Diciendo que En los bailos En los reglamentos No está No hay ningún artículo Que determine esto Y también decían Que yo había renunciado La mentira más grande Yo ni abrí mi boca Porque no estuve acá Yo estuve en Perú Por motivos Familiales Por la pérdida De mi señor padre Entonces Compañeras y compañeros La verdad se impone Hubieron las elecciones Y también le digo Que en New Jersey Somos más de 100 mil peruanos Y en las elecciones Y acá en Nueva York Hay más Se lo digo Aquí en Nueva York Son 150 mil Sino que es una ciudad Muy grande Y están distribuidos Dispersos Y a la hora De las elecciones Solamente estaban Hábiles para Votar 252 Compatriotas Por haber pagado Una membresía De 10 dólares Cada dos años Entonces Yo tengo que modificar Todo eso Compañero Porque eso no puede ser Yo pienso que Al final de mi periodo Debemos tener Cuando menos Mil miembros Y a cada miembro Voy a hacer que En acto simbólico Haga una donación Mensual de un dólar Yo creo que un dólar No le va a afectar El bolsillo Después de esto Tenemos que Ya está organizado La Casa Perú Siempre se ha hablado De la Casa Perú Siempre se ha hablado De que el peruano Que viene Cuando menos Debe tener un lugar Donde pueda dormir Y pueda recibir Una comida al día Cuando menos Por dos o tres semanas Mientras acomoda Su situación Para empezar A enviar el dinero Para el sustento Y el alimento De sus familias En el Perú Pues ya estamos buscando Grants A nivel federal A nivel estatal Y a nivel también De la ciudad de Patterson Tengo a todos Los compatriotas Que den la idea Que alguien Que vea una factoría Abandonada Algo Ya veremos Cómo lo hacemos Y también Siguiendo mucho La escuela de la Prismo Tenemos Ya formamos Un comité De asistencia social ¿Y por qué De asistencia social? Porque la asistencia social Fue la base Del partido de Aprista En los años De la persecución Cuando había Un compañero Que no tenían Que comer Ahí el ator Ordenaba Y siempre Era una mujer El compañero tal No tiene que comer Vaya a la parada Hacia una Colecta Y cómprale Un costal de verduras Y se presentaba Esa compañera De parte del partido Es por eso Que se dice Que el aprismo Es escuela Y eso mismo Lo vamos a hacer En Patterson Pero por supuesto Que la Peruvian Paré Es una institución Apolítica Y eso lo tenemos Que respetar Porque hay muchos Peruanos Que por la crisis Económica Que ha estado Atravesando este país Y que todavía atraviesa Pero ya con una menor Intensidad Han perdido Sus trabajos Les han Han sido dados De leyof Y muchos de ellos Tienen dificultad Para llevar un plato De comida A su mesa Otros de nuestros Compatriotas Han caído En cargas Del vicio Ya sea el alcohol Las drogas A toda esa gente La tenemos que rehabilitar El vicepresidente De la directiva Que presido Es un dentista Ya estamos coordinando Para hacer las ferias De salud Y ferias dentales Gratuitas Y hay muchas cosas Que se pueden hacer Y habrá oportunidad En conversar En más detalle También vamos a ver La posibilidad De los peruanos Que viven En Nueva York En Conérico En Pensilvania Y que muchos de ellos Quieren pertenecer A la Peruvian Parade Y que según Los bailos No pueden Entonces vamos a ver Vamos a estudiar ¿Qué se puede hacer? Porque tenemos que Tenemos que crecer Tenemos que unirnos Unidos Todo se puede hacer Como decía De la Torra Desunidos No significamos nada